Hoy hemos aprobado en Junta de Gobierno unas nuevas ordenanzas fiscales para Cartagena para el 2025. Así, tanto las familias como los emprendedores conocerán con la suficiente antelación las nuevas bonificaciones de impuestos que les van a permitir planificar sus futuras inversiones tanto industriales como sociales y turísticas. Estas ordenanzas cumplen con el compromiso del Gobierno local y están centradas en estimular la economía y el empleo y en ayudar a quienes más lo necesitan. Continuamos así en la política de congelación y bajada de la fiscalidad dirigidas a las familias, a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas. Mantenemos todas las deducciones que se pusieron en marcha durante la crisis y, además, las aumentamos con el objetivo de dinamizar la economía, simplificar trámites y crear empleo. También, para la apertura de nuevos negocios, mantenemos la tasa cero para las comunicaciones previas y las declaraciones responsables. En la legislatura pasada ya se bonificó respecto al Impuesto de Sobreconstrucciones, Instalaciones y Obras, el ICIO, para la instalación de nuevas empresas hasta el 95%. Y ahora, con estas nuevas ordenanzas, se suma una nueva bonificación de 15 puntos sobre los existentes para las empresas que tengan relación con el sector de la defensa. Seguimos así avanzando en nuestro objetivo de transformar Cartagena en un centro europeo de la industria de la defensa y la seguridad. Como novedad, por primera vez y a petición del sector, vamos a bonificar un 50% del ICIO para la construcción de centros de día para mayores y personas con discapacidad que sean promovidas por entidades sin fines lucrativos. Además, y en relación a este impuesto del ICIO, aumentamos los porcentajes de bonificación para la construcción de hoteles y alojamientos turísticos hasta el 60%, para pymes hasta el 35% y para autónomos hasta el 30% en función del empleo creado. Como ya adelantamos el pasado año, vamos a bonificar hasta el máximo legal permitido el llamado Impuesto a la Muerte. Así, las familias cartageneras, en uno de sus peores momentos, verán bonificada la plusvalía mortis causa en un 95%. En la Junta de Gobierno, por imperativo del Gobierno de España, también hemos aprobado la actualización de las tasas por la prestación del servicio de recogida y tratamiento de residuos. Esta tasa, impuesta por Pedro Sánchez, obliga a que los ciudadanos paguen el coste real del servicio para asegurar así el equilibrio financiero. Aún así, Cartagena es uno de los últimos ayuntamientos en repercutir los costes de esta ley a los ciudadanos y, además, lo hacemos en un porcentaje inferior al que han aplicado otros municipios de la región. También hemos procedido a la actualización de los recibos del servicio del agua, para continuar mejorando las infraestructuras hidráulicas del municipio. La planificación prevista de estas obras incluye actuar en nuestros barrios y diputaciones con más de 40 kilómetros de nuevas conducciones de saneamiento en núcleos que no lo tienen y también supone llegar a una treintena de núcleos rurales en los que se instalarán contadores individuales.